¡Suscríbete al canal! Como me hice el cabello Porque yo soy super malísima Para arreglarme el cabello en cámara Pero nada En el video les dejo saber Como me hice el peinado Y nada, espero que disfruten El video, saben que si tienen Alguna duda, alguna pregunta, no duden en Dejármela saber, no olviden suscribirse si no lo han hecho Dejarme sus deditos arriba Y nada Si les gustan estos videos, solo déjenmelo saber Para seguir haciéndolo, lo hacía antes Pero como que dejé, solo déjenme saber si les gusta Y nada, las voy a ver en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el look thinner Y es así Y nada, les voy a decir rápidamente Que es lo que tengo Desde el delineador En la línea de agua utilicé este de Intense Liquid Liner Y este es en el color brown Y este es de L'Oreal El delineador de arriba negro Utilicé este Que es de L'Oreal también Me ericé las pestañas Utilicé dos Dos mascaras Y fue esta de Carbon Black Y esta de Revlon Photo Ready 3D Iluminador Utilicé Este Si no es Andrea Es alguien En el video nos vieron Que hidratante me puse en la cara Y utilicé el de Simple En los L'Oreal Utilicé el Essence Stay Matte Y pues nada de accesorios Tengo esta pantallita que me las envió De Sifichu En el Premio que me gané En giveaway Que ella hizo También tenía Estas que están aquí Y tenían unas crucecitas Las crucecitas las usé Para Nochebuena Pero ni voy Esta es la que tengo puesta hoy De anillo Todavía se nota Que tengo el dedo hinchado Pero ese es el anillo de matrimonio Está súper hinchado ese dedo En la otra mano No tengo nada No tengo nada de accesorio así Ni de cadena Y les voy a enseñar El outfit Súper rápido Tengo debajo de esta camisa Como que una camis Color azul turquesa Esta camisa Que es bien flowy Y súper larga atrás Esto lo conseguí en Dutch Y tengo los leggings puestos Y de zapatos Tengo No miren eso Que esa es mi hija Que hace las cosas Las tira Anyway Tengo unos leggings Unos Unos leg warmers Y estas botas Combats Que me las regaló mi mamá Para navidad Y El pelo Lo que me hice fue Dos twists a los lados Me hice Mi pollina Entonces En la parte de atrás No sé si se vaya a poder La roger la mel Pero Me hice un moño bajito Y lo twist Y quedó así Y nada De cartera Le enseñó ya mismo Y de jacket También le enseñó Ok De cartera Voy a estar utilizando esta Súper chiquitita A mí me gusta Y es de la marca Steve Madden Esta fue la que me regaló Mi esposo Para Madres y cumpleaños Y el jacket Que vos sales Este Está súper frío Afuera Son Esta es la que voy a ponerme Así Oh y el perfume Que utilicé hoy Fue Fue este El Viva Juicy Couture Creo que este Viva la Juicy A mí me encanta Este perfume Y nada Esto va a ser Todo por hoy Espero que El outfit Le hayan gustado Solo déjenme saber Si quieren ver más de esto Y nada Esto va a ser Un Date Night Con mi esposo Vamos a ver La movie de Medía Nueva Y vamos a cenar Y nada La puedo ver en el próximo video Bye